¡Pipi! 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 ¡Sos libre! ¡Loco! ¡Vamos! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Esperá! ¿Dónde estás? ¡Hola Pipi! ¡Vamos! 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 ¡Pipi! ¡Hola! ¡Vamos! ¿Vamos a comer? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Bueno! ¡Esperá! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Parás! ¡Un poco! ¡Dios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pipi! ¡Aguita! ¡Muy bien! ¡Pipi! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pipi! ¡Ay! ¡Qué linda esa cabecita! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Aguita! ¡Dale! ¡Andá a volar! ¡Pipi! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que está re lindo el día! ¡Muy bien! ¡Pipi! ¡Dale! ¡Andá! ¡Dale! ¡Andá a volar! ¡No! ¡No! ¡Más! ¡Dale! ¡Andá a volar! ¡Pipi! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Andá! ¡Toma un poquito de huit y listo! ¡Dale! ¡No! ¡Vale! ¡Andá! ¡Vale! ¡Andá! ¡Vale! ¡Pipi! ¡Ah! ¿Qué pasa Pipi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Pipi! 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 ¡Haha! ¡Haha! ¡Qué Break! ¡Ay, qué susto, Pipi! ¿Te gusta bañarte? ¡Ay, todo te estás mojando, Pipi! ¡Ay, qué lindo! ¡Bueno, bueno! ¡Tanto!